Entonces, creo que hay que hacer memoria, hay que hacer un hilo histórico, hay que pensar qué pasaba en el 40 con los pobres, qué gobierno empezó a brindar derecho y a visibilizar a los que no eran vistos y a los que no tenían voz, qué pasó después con las dictaduras y con una serie de decisiones económicas que endeudaron al país y lo pusieron en una situación de dependencia donde se mató la industria, el trabajo. Cómo luego con la democracia se volvió a poner de pie Argentina, pero luego con políticas neoliberales donde no ven lo colectivo, aunque acá escuché de todos y todas hablar que esto es un problema que se sale de una manera colectiva, pero en las propuestas políticas, las propuestas económicas, hay diferentes proyectos y hay un proyecto que muestra salidas individuales, salidas del más fuerte, el que más puede, recordemos la famosa palabra meritocracia y quién la instaló, y quién instala salidas comunitarias de mirar al otro, de un Estado presente cuando hay situaciones de vulnerabilidad y necesidad. Y por otro lado, quienes defendían la bicicleta financiera, el endeudamiento, la venida de dólares que se fugaron, pero nadie da cuentas de esa fuga y de cómo esas decisiones, de con quién hago las alianzas para poder ganar y gobernar y qué proyecto defiende esas personas, creo que nos debería llamar a la reflexión también hoy. Entonces, por un lado, estar muy contentos como Cámara, como todos los legisladores y legisladoras, que nos pusimos de acuerdo en un tema tan sensible, pero también llamarnos a la reflexión en nuestro cotidiano, en nuestras acciones individuales y colectivas y en nuestras decisiones políticas de con quién estar y qué proyecto defienden esas alianzas que uno hace. Porque creo que la única manera de lograr un país y una provincia más justa y solidaria es teniendo proyectos colectivos de escucha de las más vulnerables y de acompañamiento y disminuir los privilegios y fomentar la distribución justa de los ingresos y que la pobreza, para terminar, no nos acostumbremos a ver personas pobres y en necesidad como que tampoco nos acostumbremos a ver personas que están pidiendo ayuda en la calle que yo creo que acá no hay tanta, o sea, no vemos tantas personas en esta situación pero sí en otras provincias y en otras ciudades se ven muchas personas pidiendo en la calle y durmiendo en la calle y con decisiones políticas que disminuyen los presupuestos para acompañar y ha habido lugares donde han muerto personas por frío en estos últimos meses y no había ninguna estructura pública como en Cava, gracias diputada, donde no hubo ninguna estructura pública que acompañe y prevea y planifique esa situación que podía pasar. Sabíamos que había frío, sabíamos que había gente en la calle y se podía invertir para acompañar a esas personas y eso no estuvo. No hubo ningún plan abrigo, me parece, en Cava y nuestra provincia tiene su plan abrigo que estuvo dando desarrollo social por toda la provincia acompañando a aquellos que más necesitan. Entonces creo que hay que sincerarse, festejar la votación de hoy y cuando tomemos decisiones, tomarlas en función del bien de la comunidad y de los más vulnerables. Gracias señora Presidenta.